Bueno, queremos un poquito explicar cómo nos vamos a manejar con el tema de los festejos, ya sea de Navidad o de Año Nuevo. En principio, desde la Secretaría de Seguridad, nosotros tenemos previsto realizar un operativo de prevención. Hemos convocado a las distintas fuerzas de seguridad, la policía comunal, la patrulla rural, la comisaría de la mujer, que van a ir recargando efectivos para colaborar en este operativo, como asimismo va a venir un grupo del GAD, el grupo de apoyo departamental desde Pergamino, que también va a colaborar con esta función. La idea es desplegar personal policial en la calle, en distintos sectores donde pueden ser áreas conflictivas. Van a estar también presente personal de tránsito y de monitoreo. Básicamente queremos acompañar, porque seguramente siempre hay jóvenes que salen luego de las 12 de la noche, luego del brindis, digamos, de la Navidad o del Año Nuevo, acompañar para que no se produzca ningún tipo de conflicto. Ahora el secretario de Comercio va a dar algunas pautas, algunas directivas que vinieron directamente desde la provincia de Buenos Aires, con respecto a cómo se tienen que manejar con las fiestas y con algunos festejos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A raíz de lo dictaminado por la provincia de Buenos Aires, vamos a dar a conocer el protocolo para los salones de eventos y los boliches. Entonces, el mismo conta, bueno, hay que hacer una ocupación del 30% de los espacios del aire libre, hasta un límite de 200 personas. Se van a permitir mesas de hasta 8 personas, divididas en una especie de burbuja, sin que tengan contacto con otras mesas. Eso es para lo que respecta a salones de eventos y boliche. Obviamente, manteniendo los cuidados que venimos repitiendo, el distanciamiento, el alcohol en gel, el tapabocas, el ingreso del lugar, solamente se lo pueden quitar una vez que están listos para consumir. Después se lo tienen que volver a poner. Con respecto a las fiestas del 24 y el 31, yo quiero dividirlo en 3 etapas, desde la reunión familiares hasta finalizar. Hemos permitido las reuniones familiares hasta el límite de 50 personas para grupo conviviente y no conviviente, para que puedan festejar las fiestas tranquilos. Esto quiere decir que, bueno, las personas en el día de riesgo tendrían que separarse de aquellas que no lo son y siempre al aire libre. Después, un momento al ingresar al boliche o al salón de evento, tengan en cuenta que es todo el aire libre, no se va a permitir el interior del lugar. Bueno, ya como repetimos, mesas de 8 y hasta el límite de 200 personas, en un factor ocupacional del 30%. Esto quiere decir que si tengo un lugar de capacidad para mil personas al aire libre y el 30% son 300, yo tengo el límite hasta 200 personas. Con respecto a las fiestas privadas, que ya lo hemos remarcado en varias oportunidades, quiero remarcar esto también y darle la responsabilidad a aquel propietario, poseedor o al que esté alquilando un campo, una quinta o una casa que va a ser plenamente responsable de lo que pudiera ocurrir dentro del lugar. Lo que sí es que si van a realizar una fiesta de este tipo, hay que decirle a la gente de cómo deben ser los cuidados. Los mismos tienen que ser siempre al aire libre, evitar compartir vasos, el tema del alcohol, no excederse, y obviamente un cierto cuidado en el tema de los caminos rurales, que como ya lo repitió en su momento el Intendente, hay que tener mucho hincapié en eso. Después, bueno, esos son los lineamientos generales que ha dictaminado la provincia. Nosotros hemos también decidido ampliar el horario excepcionalmente para estas dos fiestas, va a ser hasta las 7 de la mañana, así podemos evitar todo tipo de fiesta privada, es que va en consonancia con eso. Y también remarcar esto fuera de los protocolos, remarcar la campaña que se está haciendo contra el uso de la pirotecnia. Nosotros con personal de tránsito vamos a estar recorriendo los comercios, haciendo aplicación de la ordenanza 118 de 2017, para prevenir y que no se comercialice la pirotecnia en salto. Esas son las pautas generales, bastante sencillas, no sé si alguno tiene alguna duda para aclarar. Sí, Cristina. Si se habla de eventos. Sí. ¿Eventos con baile está permitido? No, con respecto al tema del baile, no se ha dictaminado la provincia de una política clara. Lo que sí se ha mencionado es utilizar estas burbujas. Estas burbujas que son de hasta 8 personas, se entiende que en la mesa de 8 sí se podría bailar, pero bueno, nosotros no nos vamos a ampliar más de lo que dice la provincia de Buenos Aires en este sentido. Si la provincia dictaminó que no se puede, no lo vamos a aplicar. Después, bueno, cada municipio tiene la facultad de despedirse sobre el tema del protocolo, pero manteniendo el alineamiento general de las bases como están. Secretario, sumando un poco a lo que preguntaba, ¿entonces el salto quedan habilitadas las listas privadas? No, no, nosotros estamos dando las directivas, a ver, reconocemos que hay fiestas privadas, es de público conocimiento que se están realizando porque los contagios van subidos potencialmente y no se han dado los contagios en los comercios, sino que son por fiestas privadas o barra clandestina. Nosotros estamos dando las pautas de cómo tienen que llevarse a cabo, de cómo cuidarse. Por ahí no acatan ciertas directivas a la población, tenemos que dar las pautas de cómo hacerlo, porque si van a hacer una fiesta privada en un salón de 2x2 y se juntan 60, 70, 80 personas en el espacio cerrado, posiblemente sea muy alto el riesgo de contagio. Entonces, para prevenir eso y ayudar un poco con la situación que estamos atravesando, es lo mejor dictaminar o aconsejar de cómo se deben realizar las fiestas privadas. Respecto a la habilitación de Provincia de Buenos Aires, de 200 personas, que son para el hospital ya habilitado para trabajar, en lo que respecta a salto, ¿tienen que pasar por comercio puntualmente? ¿Hay algún lineamiento fuera de esto? No, a ver, lo que sean los eventos y los boliches no tienen que pasar por comercio, solamente el comercio va a dar la directiva de cómo llevarse a cabo. Nosotros, en colaboración con el comerciante, vamos a llegar a pautas de común acuerdo para ver cómo se puede desenvolver de la mejor manera. Algunos le darán la capacidad, otros seguramente que no. Con respecto a las fiestas privadas, ¿quiere decir que no va a haber un accionar de contralor en las fiestas privadas? Sí, sí, vamos a hacer un accionar de contralor. Yo lo que estoy diciendo es que, terminantemente, las fiestas privadas barra clandestina están prohibidas. Pero nosotros estamos dando las directivas de cómo hacer algo de que, lamentablemente, está ocurriendo. Va a haber accionar de policía, inclusive acá el Secretario de Seguridad dijo que está el GAD, pero él se puede despedir más sobre ese tema. Es competencia policial, claramente. Nosotros tenemos que partir de la base de que estamos en una situación de pandemia. A ver, eso es el punto de partida del cual no nos podemos evadir, digamos. Por lo cual, las directivas que vinieron de la provincia solamente son en cuanto, como dijo acá el Secretario de Comercio, en cuanto a la cantidad de personas en reuniones familiares y algunos eventos que están habilitados, digamos, algún comercio que está habilitado y que tiene espacio al aire libre, cuál es la capacidad, digamos, de personas que pueden concurrir. Y, por otro lado, digamos, las pautas generales de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. O sea, no hay ningún cambio en cuanto a habilitar fiestas privadas. Bueno, nosotros con la costanera, como lo dije en un primer momento, en los sectores que serían posiblemente conflictivos, tenemos previsto implementar un operativo en el cual vamos a ir volcando, ya sea personal policial, personal de tránsito. Vamos a acompañar y vamos a actuar, digamos, en situaciones conflictivas realmente, ¿te das cuenta? O sea, no es que vamos a ir haciendo un control exhaustivo de toda la gente que va entrando en el balneario. Sabemos que es una fiesta... Estar en compañía y en tanto y en cuanto se mantengan las disposiciones en cuanto al distanciamiento, todas las cuestiones preventivas que son de público conocimiento. Con respecto a las mismas canciones que estaban clausuradas, ¿hay alguna novedad? No, lo último que tengo enterado es que en el día lunes tenían el plazo para presentar el descargo. Y bueno, seguramente ahora está en tema de resolución por parte del juez de faltas. Eso es la información que tengo.